A las vascomas, se lo damos en 3, 2, 1, 3, 4 Al Chuty hay que enseñarle a hacer halmodes Esto es comida, primer plato, mis cojones Te los pones y degustas, te frustras cuando compones Y es porque ni a ti te gustan mis mejores canciones Mis mejores canciones son mejor que tus patrones Y el espacio, tiempo lo descompones Tú cantas como los Rosalía, pero madre mía Es con Asuna lo que sufren tus dolores Con altura, yo, te rompo por atrás Tú pronto verás facturas y no curarás Tú jamás verás tener maripas Te voy a volar los sesos con una pipa Tú los flipas con excusas Eres de la fauna que presume de pipa, pero en crefusa Lo tuyo no es Eurovisión Es rap por el euro, pura pseudoficción Tú me vas a hacer un anticuerpo Yo soy un cuerpo anti del ejército Por eso yo te mando con el léxico Subir las escaleras con tus piernecitas tiene mérito Última Yo amerito, es la flota El lago se te agota, agota, agota Yo no soy pingüino, yo soy Batman en Gotham Coge el papel y sécate las lágrimas, gota, gota Ahí estamos Dios, qué estrés Se lo damos en tres Hola, hola, hola Hola, hola, ¿me escuchan? Que el puto Gijote al nivel no lo diste yo Sabes que tú eres un down Tú no me suenas underground Tú eres un friki en esta city town Por eso te mueres como Mickey Mouse Que te quedas fuera fuerte Lo que siempre se consiente Soy como Disney comprando a Marvel Ni por ciento billones se vende Ayúddima Yo dejé de ser Zo, car quality, mataram sacrifice, no se la sacan El maestro que defiende y ataca Yo, yo, por eso yo voy en un Lamborghini Swimini pi DIOOASH Dios Argentina Bad Ahmad Yes. Cuando estoy en serio me engua, mira cómo te voy a dar una paliza. Y eso es algo que se me alegua. Como dice que es Maky Mouse con su mente ingenua. Si te fumas dos porros y eres Donald haciendo un trabalenguas. ¡Ahhh! Y yo, de Disney, la competencia está mejorando. Más bien soy la lámpara de Pixar improvisando. Estoy iluminado y hoy los tengo votando. ¡Ahhhh! ¡Aaah! Te espero en la Gold Level y no llegó este crío. Te espero en la Supremacía y no llegó este crío. Si quieres tú Walt Disney, porque eres un pecho frío. ¡Aaah! Dale, men. Conmigo la verdad, no hay nada que hacer. Me siento como Andy Tete. Ya me siento mayor. ¿Alguien quiere mis juguetes? ¡Yeah! Muy bueno, boludo. Muy bueno. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, Sevilla? Un espectáculo. Muchas manos arriba, todos para puta este, chuti. ¡Sí, je! Te lo damos siempre. ¡Dos, uno, tres, dos! Vas a ver que gano y es idílico. Vas a ver que yo te lo explico. Gracias, Alan Di Princio. Hace años perdiste contactos por temas físicos. De los que hoy no quiero mencionar, porque quiero ganarte jugando limpio de verdad. Por eso esto es de infarto. En tu agenda más bien es un debate, pues carece de contactos. ¡Oh, yeah! Vas a ver, cabrón. Te enfrentas contra el mejor. Suiz con Sara, eso no pasó. Pero te hago salir corriendo, porque genera un temblor. ¡Oh! Dale, mi bro. Te doy un palizón. La primera vez que te pego en la cara, colega, y la quinta vez que te digo vaya morado que llevas. Vaya morado que llevas, me lo dice en este acto. Y con el morado tiro abajo el teatro. Sinceramente, tu puto cuerpito da asco. No tiene buen físico. ¿Te pasó un par de contactos? ¡Oh, no! Yo creo que le hace falta, porque veo su cabeza, su grasa, su espalda. Veo sinceramente este impacto lírico, este canto crítico, este impacto físico. ¡Oh, yeah! Esto es demasiado duro. No lo podrás ni joder. Nunca otomarás a otra mujer. Es el complot. La mujer que tocas es Clever Bot. Ves que no tienes contacto físico. Por eso te mato y te cambio de prisma. No tienes contactos, por mucho que te insimismas. Y pierdes los contactos aislado en esta isla. ¡Yeah! Bajaron un poquito los dos, ¿no? Bueno, Chuty estuvo mejor en contacto físico y en Disney me gustó mucho más asco. ¿Cómo lo ven ustedes? ¡Venemos la fiesta del freestyle a Sevilla! ¡Esto es todo el río que tienes! Meo chota la temática, sí. En random mode, imágenes. Sí, meo chota. Me da el éxito papi. A tu magia. Sin miedo al éxito papi, lo amo. ¿Cómo la ven hasta ahora? Te lo damos en tres. Let's go. Best flow, let's go. Entro to the stop, best flow. Te falta hermano, si te digo la verdad. Te has perdido. ¿O acaso no ha entendido la señal? ¡Oh! Esto es una realidad. Una vez que vienes, sabes que te pueda el fracaso. En la vereda yo te retraso. Porque el Chuty puede que pueda. Pero esto es un ced al paso. Es un ced al paso lo que me dice el cabrón. Y que por mucho que entrene, nunca será como yo. Mira el paisaje y la situación. Por culpa de las líneas blancas, no es top. Podrías entrenar, pero te gusta la hierba. Por eso tienes el puto cerebro en la mierda. Vas a ver que tú eres un payaso. ¡A ti, Fabio, y si te está diciendo que te das paso! ¡Oh, yeah! ¡Dios! ¡Qué rencor! Nunca dice nada con amor. Hace un momento has insinuado ser violador. Le cojo la cara y grito, ¡para, por favor! ¡Oh, no! Sí, claro que paras. Como un semano en el bar cuando la entrada te toca con el coche esta noche iluminada. Te doy las señales, vos, a ver si paras. ¡Para! Claro que yo soy como un ced al paso, bobo. Y tú eres un stop, mongolo. Tenemos mal los días como todos. Pero solo uno frena en cierto modo. Así que te lo voy a dejar claro. Todo el día lo tiene liado, lo tiene prensado, lo tiene fumado. No le entiendes fiera tu carrera, ¿le has hecho un freno de mano? No, no le he hecho un freno y mucho menos por ti. Te aseguro que de tanto veneno vas a morir. Tu madre cuando me mira a mí se siente más mojada que la central de bomberos de Madrid. ¡Oh! 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 No le gusta apartarse, sino deslizarse en la barra. Habéis visto las imágenes de ese, eso es lo que dice para ponerle suspense. La imagen de Heke lo piense, que fue eso anoche en tu habitación del FMS. ¿Ves? ¡Última! Sí, sí. El resultado es rotundo. El incendio del Amazonas fue una tragedia de un modo rotundo. y para él, la L más grande del mundo. ¡Oh! ¡Cuidado, mi gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espendáculo! Oye, Sevilla, ¿seguimos o no? Batallón clásico en la zona. Round 4, minuto clásico. Y no vamos a empezar a hacer… No la entendí. Eh… Nada, dijo que el Amazonas fue un hecho trágico para todo el mundo y para Saco un porro enorme, básicamente. ¡Vámonos! Yo, vengo con todas las rimas, la gente se sabe que yo tengo el rap y la rima que tiro con todo el estilo, sabe que te aniquilo el pupilo, la gente se se va con todo el estilo, en la rima que vengo, tranquilo, con toda la gente. ¡Este rapero no es un delincuente! ¡Yo soy argentino y seo a toda la gente! ¡Tres, dos, uno, fight, fight! Me han dicho que yo no voy a cambiar de novia y diciéndome esa mierda a la FMS que me cuente que consigue. Claro que yo no quiero cambiar de novia, no soy como el resto de los pibes. ¿Eh? Porque yo soy Toti, lo entiendes, pibe. La traición es peor pa'l que la causa que el pa' quien la recibe. ¿O qué es? Verás que te gano porque tú ya pude decirte. Están fumando todo el mundo pinde. Leal bars. La gente de mi oponente no sirve. Al menos si eso dientes de castor es algo inservible. Ya que con esa boca pibe ya no se tiene que comprar un grinde. Oh no. Grinde tras fin de normal que te rompa, mejor que te escondas. Lo siento, yo tengo la clase sin juego de base, hoy soy Michael Jordan. Oh yes. El cabrón de estar fumando todo el día ahora está en su pompa. Y el cabrón ya no sabe diferenciar a Walter White de Willy Wonka. Por el chocolate, por el cristal ya no hay debate de quién va a ganar. Hoy te dejo en jaque, soy el number one. Él piensa en serio que me va a ganar. Hasta mi rival se pone a celebrar. Hey. Por eso te tengo embolado. No gogo en la nube, te voy a transportar. Sasco, tu problema, ya lo veis, que quieres hacer el baile para Oysen de Interrey. Hey. Pero tienes las paletas que tan pedi, Domei Day, el cabrón que no hay más dientes que esto es la saga de Blade. Oh shit. No la clavó. Es por eso cara se derrama. Pana, yo soy el que está dominando todo el puto panorama. Ya te dije lo del máster. Pero de eso no se acordaba. Ya está solucionado. Ha cogido rama. Se perdió en el beat. Verse rebobina. Vamos con Sasco. Yeah, yeah. Hey, 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 hey. Sí. Sí. Hey, 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 hey. Se lo damos en tres. Hey, hey. Let's go. Oh shit. 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 Uh. Oh shit. Por eso yo te creo fácil, tu cráneo lo veo frágil, por eso lo pisoteo, como una crew de neonazis. Ten cuidado, yo te veo frágil, tus rapeos yo los veo fácil, esquipo balas, veo en Matrix. Neo en Matrix, veo el punto de puto pelati, marco hat-trick y vuelvo a Chuty, a base de tiro, fucking salting back y activo el team, por eso mato a Chuty for free. ¿Qué te pensabas? ¿Que no te lo imaginabas que esto iba a ser así? ¡Sasco destroó a Chuty! Dicen, joder, qué alegría. ¿Todos saben lo que pasa? ¡Si, Zasco, está en un buen día! ¡Último! ¡Aaaaaaah! Ahora vas a decir que en un buen día cuando no lo tengo, es peor, porque te sientes inferior. Pero te digo una cosa luego, reflexiona, intenta que en este tal ego tu ego no se coma tu persona. ¡Oh, boludo, qué bueno es Asco, por Dios, amigo, lo amo! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es Asco, amigo! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno sos, Asco! ¡Sasco, te amo! ¡Sos buenísimo! ¡Sí, sos muy duro, amigo! ¡Sos muy bueno! ¡Sos crema mundial, amigo! ¡Sos la puta bestia! ¡Qué bueno que sos, Asco! ¡Vamos, Sevilla! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Te voy a lapidar utilizando un par de piedras. Te voy a cortar cada una de estas piernas. Y lo voy a hacer utilizando una motosierra. Con una motosierra te arranco la entrepierna. Te agacho la cabeza, te hago tragar y comerla. ¡Oh! Sí, 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 yo te dejo en crisis. En todo el crisis, no es difícil, leave me free. Esto es el Isis, no te gano, pero Isis sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, 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 no es difícil, yo te he insistido. ¡Oh, oh, oh! Es Caís del IMEX, pero los límites son para ti. ¡Oh, oh, oh! Ni mi skin con tu estilo voy a minimizar. ¡Oh, oh, oh! Porque con tu estilo de hacer dobles sentidos, buscas el segundo y pierdes el principal. ¡Oh, yes! Qué bueno es, amigo. ¿Qué te piensas? Una influencia. ¡Última! Una referencia. Qué bueno es. Baja tu ego, luego pon algo de conciencia. Que te falta actitud, flow, skill y mi presencia. ¡Bien! Qué bueno es, amigo. ¡Oh, qué barbaridad! Es muy guay. Son muy buenos, saco. Son muy buenos, amigo. Sabemos quién es el favorito, pero ¿váis a apoyar también o no? ¡Claro que sí! ¿Váis a apoyar también o no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ok, ok, ok! Este dice que con dos piedras me manda a tomar por culo. Se enojó Chuty. Con dos piedras es un chiste, lo aseguro. Las dos piedras o se las sacará del culo. O si la hago cosquillas, la saca de un estornudo. Vas a verte desintegro. Porque vas a ver que a ser retrasado lo quiebro. Me cortan las piernas y no erro. Con ella te disparo. Soy la de Planeterra. ¡Holy shit! Te dejo en crisis, baby, easy. Ahora, easy. Baby, easy. Parece que está jugando al full champion con Wi-Fi. Campeón, te di un palizón. Uno es bueno, uno está en el trono. No hay que tener buen día, hay que tenerlos todos. ¡Sí, claro! ¡Cállate! ¿Por qué hoy me comen los cojones? Los dobles sentidos hacen dolores. Y malas estructuras y se pintan de colores. ¡Última! ¡Qué paliza! El Chuty hoy te sponsoriza. Miren los gestos que hace el retrasado. Yo no he hecho ninguno porque no soy un picao. Hay que responder, ¿eh? Un poquito. Un rubiazo para el puto Chuty, hermano. Bestia. ¡Ay, la madre que los trajo! ¡Dame ese calor! Es bicharraco el sasco también, él lo baja. Lo ve que Chuty sube, que se pone picante y le dice... ¡Ruidazo para Chuty, bestia! ¿Viste? Como pará, pará, vení, frená, vení. Vení, vení, tranquilo, tranquilo, vení. Es bicho, ¿eh? Es bicho. No es ningún boludo. Ningún boludo. Y esto no ha terminado, round five, deluxe. Ningún boludo. No pasa nada. Soy un picao. La enlazo para que veáis que es improvisación. Pero fíjate, si tengo handicap, que si él lo hace bien dicen zasco, si yo lo hago bien dicen batallón. Picao, crack, para ti, campeón. Chupa de aquí, bro. Y para que entiendas que te puedo chupar y que ninguno de aquí lo remedia, tranquilo, que este es un drogadicto y lo podéis fumar a medias. ¿Eh? Te puedo chupar, hijo. ¿Eh? Tú también puedes ser drogadicto. ¿Qué? ¿Qué? O puedes arrollillarte, que es irónico que seas Dios y me puedas disculpas. Me puda más. Pero, ¿sabes? Se acabaron las preguntas en medio de la consulta. Rezale a Dios, adiós y hasta nunca. Está muy bien que ha hecho un minuto de respuesta de Dios, pero Dios, yo no lo he dicho en mi sonido. Eso hay que entenderlo, la típica mentira del freestyler de haceros creer que ha respondido. Eso se llama el síndrome de la película del sexto sentido, hacer que parezca que estás hablando conmigo. Sí, y él... Porque estás muerto, bro. Sí, y él tiene el sexto sentido de Dory en la película Buscando a Nemo, porque se sabe de memoria las cosas, pero hace como que no la recuerda luego. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, Javi. Javi ha sido mucho tiempo el mejor, ya hay que dársela. Pero no es el mejor de todos los tiempos, es el que durante todo el tiempo mejor ha conseguido preparársela. ¡Ja, ja, ja! Rompí el micrófono a una piña y lo arreglé a una piña. No sé qué hice. No lo voy a aplicar yo. Yo soy el mejor de todos los tiempos, por eso no digo no fue ayer, es hoy cuando te ganaría. Lo que no es el mejor de todos los tiempos es el que aprovecha para decir ¡Zas, con un buen día! ¡Ja, ja, ja, ja! Y claro que es un drogadicto. Si se hizo una analítica el otro día y le salía que tenía más químicos que la lejía. ¡Ja, ja, ja! Sí, tengo más químicos que la lejía por los gramos, pero eso no se pica. Lo dices como si tu padre y tu madre no fuesen junkies de Vallecas que de tanto pincharse ya tienen las venas secas. No, Dios. 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 ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Qué es lo que es? ¡Dios! ¡Dios! No entiendo que Zasco me hable de algún familiar está traumatizado por su niñez, es verdad. Ya que no tuvo una cuna como los demás le ponían a dormir en un papel de liar. Tienes razón, pero razón a secas. Que era mejor dormir bajo el puente de Vallecas viendo tu madre pinchándose en la muñeca y tu padre en el porto esperando con la escopeta. ¡Dios! De Vallecas, para comprender. La pobreza no representa. ¡Dios! Ahora soy rico porque soy una leyenda. Nací siendo pobre y ahora tengo 3.000 viviendas. ¡Holy shit! 3.000 viviendas en ese barrio no duraría una mierda. De hecho, cuando el chute entran las 1.000 viviendas, 3.000 formas de morir y que todos lo comprendan. Claro que ahora la remontada se entienda. ¿Qué hablabas tú sobre la pobreza? La remontada, dijo. ¿No tienes endereza? De tantos porros tienes pajaritos en cabeza. Hace tiempo no tenía para pillar push. Y yo no tengo pajaritos como tú. Por el rabio el alma me la has dejado a full. Pregúntale a compadre que yo me pagaba el autobús. Ahora no la has clavao. ¿Cómo saben que le estoy ganando? Estás rayao. Estás delgao por ser un drogao. Has perdido más kilos que Walter White con su cuñado. Pero tú no has visto, hermano. Si parecen a sol, pero con peso descontrolado. Si no hagas como que eres santo, sos frustrado. Que lo que tienes aquí también aquí ya acumulado. Yo te la voy a tirar al cuello. Tú que me vas a contar con tu novia que no se puede realizar. Como Sevilla, ponerle a votar. Habla de mi novia que paranoia. Para que veas que ahora desarrolla. Nerea de manager tiene que ser la polla. Como manager no fabia y con no novia no te folla. Mi novia no está aquí. Tampoco la de este MC. Hay algo igual en su Kelly. Su novia ahí está todo se la chupan a Tocomeli. Última. Sabes que te gano. Por eso niñatos como tú, de Esquicianos. Te rompo el culo de modo súper liviano. Mientras lo hago, le digo el su de Cristiano. ¡Oh! ¡Ay! El siu del bucho. ¿Qué pasó? El siu del bucho. A ver, quiero reemplicar. No tengo idea de qué es esto. No, no. A ver, vamos a ir por partes. Por empezar, les voy a poner en contexto. Te la comiste sin pretexto. A ver, como fanático del freestyle, como espectador, como alguien que le gusta ver batallas, igual que todos ustedes, pido una réplica de gritos. Pido una réplica de gritos. No tengo idea. Sé que Sasco se trabó algunas veces. Sé que Chuty se desfasó en un momento. Sé que los dos tuvieron puntos más arriba. Sé que Chuty también es más constante a nivel general. Pero ojalá que sea una réplica y que nosotros podamos disfrutar de unos minutitos más de estos dos animales que tenemos en el freestyle. ¡Se pica! ¡Se pica! No sé por qué siento que van a botar a Chuty igual. ¡Usted! ¡Se! ¡Se! ¿Qué dicen? ¡Tres, dos, uno! ¡Dios! ¡Y la batalla se fue a la réplica papá! ¡Dios! 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 ¡Orden! ¡Zasco, Chuty! ¡Sohen! ¡84.5 a 97.5 Chuty! ¡Streamo! ¡74.5 a 73 réplica! ¡Babi! ¡109 a 110.5 réplica! ¡Noul! ¡77.5 a 80 réplica! ¡Dios! ¡87 a 82! ¡Zasco! ¡Un Chuty! ¡Un Zasco! ¡3 réplicas! ¡Un Chuty! ¡Un Zasco! ¡Tres réplicas! ¡Dios! 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 ¡Chuty está! ¡Chuty está ahí, medio nervioso! Y Zasco ahora va a estar emocionado, obvio. Esto para mí engrandece a Zasco. Y pone un poco más tenso a Chuty. No digo que va a rapear mal Chuty, porque Chuty no rapea mal nunca. ¡Sevilla! ¡Dameche calor! ¡Dios! A ver. ¡Berce lo tienes! ¡Por la madre que te trajo! ¡Ponme una bomba! ¡Berce lo tienes! ¡Díselo, Sevilla! ¡Uy, Berce! Este beat va muy bien para Zasco, ¿eh? Va muy bien para Zasco, este beat, ¿eh? ¡Dios! ¡Uy, Berce! Sabemos que el Chuty no es nada eficaz. Yo siempre vengo de modo perspicaz. Siendo la cara de Zasco es eficaz. ¿O prefieres una máscara de Jeky One? ¡Oh, yeah! Una cámara de Jeky One. Tú ni con eso vas a una internacional. Sus neuronas es como el bachillerato que saca un punto y le grita a las personas. Y la capacidad que disparo como Lucky. Y viendo a ti me parece Davutti. Si en las improvisaciones censuraran las preparaciones y las comparaciones. ¡Adiós a carrera de Chuty! ¿Pero sabes qué es la diferencia que hay? Con esa respuesta le decimos que bye. Me hablas de Lucky y es lo que hay. Que no sabes hablarme de Lucky sin strike. Yo tengo técnicas indisternibles. De forma épica, la pasca infalible. Yo tengo la técnica, eficacia y ética. Y hacer estas métricas para tu mente es imposible. Es imposible, pero por supuesto. Si se piensa que en Metricas es todo un maestro. Ha entrenado para esto. Tú no haces técnicas ni con una falta para un cesto. Y ya hago técnicas como basta, Ryan. Basta, guy. Estoy en la tasca, tan solo me faltan mais. La cultura como de esta, gente como tú, os las cargáis. Ay, no la ha clavado. Y aún así gente que lo ha celebrado. Eres como en la tercer mundista, hermano. Porque es evidente que eres un retrasado. El Chuty dice que soy un tercer mundista. Eso es lo que te parece su pista. Pero los seguidores no crecen su isla. Mi polla de 23 contra la tuya de 13. La pista. Es evidente. Ella ha empezado a fumar y se la ha ido la mente. Yo en ingenio, sí soy consecuente. Antes hacía referencia, ahora soy un referente. Sí, tienes razón. Y eso es lo que duele. Dice que yo fumo, pero no me repele. Por eso el Chuty no me lo fuma en un maele. Como tiene un cuerpotocho, lo lío en unos ocho papeles. ¡Oh, yes! Ocho papeles, pero, broda, tú tienes ocho papeles. Pero para escribírtelas todas. De la pipa le gusta fumar. Pues por ser un pipa se ha acabado sin paz. ¡Bien! ¿Nos dijo pelotudos o soy yo? Eh... Basta, basta. Igual no se ofendan, no se ofendan. Réplica, ¿no? ¿Réplica o Chuty? Réplica o Chuty. Réplica o Chuty, diría. ¿No hay más réplica? Entonces, Sasco. Réplica o Chuty, no se pone más réplica, Sasco. Sasco porque me gustó más antes. ¡No, no, no! ¡Chuty! Sí, 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 sí. Gracias de corazón, tanto a Chuty como a vosotros. Sí, sí. Sí, chavales, solo una cosa en esta acción rápida. No lo deja, mira. Gracias a Chuty por brindarme, ser mi oponente en este batallón, como a vosotros por apoyarnos y hacer posible que estemos aquí. Gracias. Y vamos por la última. Chuty. 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 Chuty.